Dice por ahí que tú quieres volver, que piensas regresar conmigo Dice que te ha ido mal, que la vida se ensañó contigo Que no para de llorar, tu corazón herido Dice por ahí que hablas de mi amor, que preguntas por mí, muy triste Mejor debo ir recordar lo que tú me hiciste hace unos años No es que me quiera cobrar de toda tu maldad El nido que dejaste tú, ahora está ocupado Nada, te juro que ya nada me quedó de aquel amor Un nuevo sol, alumbra mi existir Nada, y no me vayas a hablar, ya se puede sentir mal Tú haces cuenta que no te conocí Dicen por ahí que hablas de mi amor, que piensas regresar conmigo Preguntas por mí, muy triste Mejor debo ir recordar lo que tú me hiciste hace unos años No es que me quiera cobrar de toda tu maldad Pero el nido que dejaste tú, ahora está ocupado Te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así, entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, lucero de mis noches Yo te daré todo mis noches, jamás quiero reproche Porque te quiero así Nunca estás contenta contigo misma, siendo tan linda Tú exiges tanto que hasta el llanto dejas caer Ya no andes diciendo que tienes miedo, que yo te deje Que en mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así, entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, lucero de mis noches Yo te daré todo mis noches, jamás quiero reproche Porque te quiero así Porque te quiero así Gracias Gracias Ya te van a ver ¿Qué pasó mi mente? Gracias Ahí nos veremos en la página de internet Gracias 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 Gracias